Ya no me queda Nada en el mundo Si lo que amaba Ya no perdí Solo me quedo Un dolor profundo Que en este mundo Será un sufrir No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo Mucho hay que ver Hoy me desprecias A olvidar Pero fue en vano Y a mi amor No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo Mucho hay que ver Hoy me desprecias En el destino Y por el tiempo Tendrá un querer Enamorada Enamorada He sido mi vida Y fracasada No sé por qué Solo les digo Que nunca hay nada Ante el cariño De esa mujer Enamorada 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 Gracias por ver el video.